Las funcionarias y funcionarios de registro civil tomaron la decisión ya hace algunos días de ir a un paro de actividades, manteniendo ciertas funciones críticas, por cierto, y éticas, y en reclamo de una situación laboral que ellos consideran injusta y que conociéndola en profundidad no queda otra de verdad que compartir con ellos y con ellas las malas condiciones en que se encuentran. Laborales de ingresos, hemos visto planillas de pago de funcionarias de hace 35 años con grado 12 administrativo, en que el techo ya no pueden ganar más que 615.000 pesos. O sea, 35 años en esas funciones, con esos ingresos, en mi opinión, y es por eso que he solidarizado con su movimiento, de verdad es poco presentable. Ellos vienen reclamando un bono, vienen reclamando unas asignaciones que se venían conversando desde el gobierno anterior, sin embargo no se han cumplido. Hay una situación bastante, yo diría, de dudosa procedencia, haber externalizado a una empresa privada de capitales al parecer holandeses y no sé de qué otro país, la fabricación de los pasaportes, y que ha significado un costo bastante alto para el Estado de Chile. Es por eso que ven ellos situaciones injustas, diversas, disociadas, no hay plata para algo, pero si hay plata para otras cosas. Es por eso que conversamos con ellos ayer, con su dirigente, con sus dirigentes, y a mí me ha causado bastante impacto el hecho que el 70% de los funcionarios son mujeres, y de ese 70%, más del 50% son jefas de hogar. Y eso significa que nuevamente se va precarizando el trabajo que se va feminizando. Así que hemos respaldado la decisión, pero también hemos buscado posibilidades de acercamiento con el senador Horvath, transformándonos en un puente de acceso a mantener el diálogo y, por cierto, buscar rápidamente una solución, porque esta ruptura de conversación y de búsqueda de una fórmula de solución está trayendo impacto a terceros muy dañinos, que son las personas que requieren del servicio del registro civil.